Misión 5 Viejos, que yo tengo todo calculado Era para caer en el tanque, porque ya no iba a poder Ya mete Chico madre Órale A dormir, órale Órale, órale, ya dejen de salir Ya Joder Oh, ¿vieron eso? Caldito de pollo No, no podía Ahí sí chicos, no podía, ustedes vieron, no podía Pero, ¿saben que puedo? Agarrar una heavy man chingan y repartirles la madre Eso sí que puedo Venga, órale, puchiquilín Puchiquilín, oh, hijo de su madre Y te agarraré este viejito Antes de ahí Hijo de tu chingada madre, pues qué brazo tienes, son Te enseñaron a disparar bombas Salta, 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 esos pendejos desde allá Mira, me salgo el tanque y se van Los putos Hijos de la cola Y así Prince se enojó Hijo de su madre, en serio Pero nada, para un veterano, un veterano puede hacer Un veterano Más helicópteros, puteros Cagaste viejo Cagaste Más helicópteros Es que esos imbéciles Mira, mira, como ratas Ahí Spameando desde el arbusto Dame algo bueno, dame algo bueno Dame algo aproximo Vamos, vuelve, vuelve, vuelve Venga, esa tomada Mira cuánta rata cae del cielo Me la pellizcaste ¿Más? ¿Es en serio? ¿Cuánto pinche helicóptero? Me la pellizca A mí no me matas A mí no me matas ¿A dónde vas imbécil? ¿Tú eres mío? Ah sí me puedo atropellar Subió güey ¿Qué? ¿Ni así se murió? ¿Desgraciada? Órale gordos Gordura Gordura al 100 viejos Por eso no necesitamos Cuando eres gordo Las balas son más poderosas ¡Tomen nota! ¡Carajero! Órale ¡Oh no! ¡Los carachuecas! Y de su madre las tripas Y de su madre ¿Por qué explotaste antes güey? ¿No te enseñaron a explotar en la academia de explotación? ¿No te enseñaron a explotar en la academia de explotación? Véngase ¡Pum! ¡Ya se suma! Hijo de su recheñada coolísima ¡Uh viejos! ¡Uh viejos! Este boss con esta dificultad Va a estar pelucas ¡Ah tuي me está venido! scenos Responsorial Y de su jeje No, es que está más difícil salirse de este pinche tanque Ah, eso fue pura suerte Ven, va bien rápido Hijo de su madre 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 Ay, falleza No, no, no No, 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 no Uy, huele, 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 huele Ah, perfecto Fue su mecha viejos Fue su mecha Uff, adivinen en qué misión viene ahora La final Está lo cuátruple de difícil Hijo de su madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!